¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, un nuevo vídeo de Call of Duty Warzone Hoy chicos os traigo una partidita jugando con el arma matacamperos Y estoy hablando de las escopetas de doble cañón duales encima Son bastante divertidas de utilizar, sinceramente las escopetas están bastante fuertes Las escopetas de Vanguard están bastante fuertes en Warzone Había subido ya vídeos recientemente, tanto con la escopeta de combate que hoy con la gris y no he llegado a subir Tengo por ahí una partida que hace falta mejorarla un poquito más, yo creo que la puedo mejorar Pero con las escopetas duales no había subido nada, es súper divertida porque de pronto te asomas en algún momento Y pegas aquí cuatro hostias con las escopetas y noqueas súper rápido a la gente Así que por aquí te dejo este vídeo jugando con la escopeta con el arma matacamperos, el arma anticamperos Espero que el vídeo te guste mucho, un buen like, vamos con este pedazo de partida, espero que te encante Se ha reso aquí alguien, ¿eh? Sí, arriba, yo había batido a uno, pero... Buena suerte ¿Dónde coño está esta gente? Arriba en el tejado ¿Y cómo subo más? Por aquí, por aquí, Sina Voy, voy, voy Eh, ya me estoy girando, que me viene otro No lo puedo creer, bro Venga Loco verde Yo he visto primero este de aquí al fondo Ya, ya Y claro, cuando me ha dicho enfrente aviento y o ese Vale, vienen por aquí los españoles Estos salen de extraño a muertos Estos salen de extraño a muertos Por aquí los podéis ver, eh Por las... Sí, ahí hay rondijillas Están pusheando, están pusheando No lo pueden subir por escaleras de mano Están pusheando Ay, perdón, me he metido delante Sí No sé si puedo ir con el iri a pillarnos Uno que va, tío Este de aquí abajo se me ha reseado Lo mato y dice ¿Qué hacen aquí, tío? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Me ha caído un tío detrás No tengo balas, no tengo pistola La has empujado con el ala y no dais nada Le he mata porque le he estrellado contra la caja No, 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 lo he derribado yo ¿Qué es uno atrás? Me he cargado a tres que estaban alrededor de la... ¿Qué coño? Llego el tuyo Ahí vuelven, en el monte Y otro por detrás Ahí me sale uno Amelés Balance Amelés, amelés Pues GG Esto está sin balas Esto también Joder ¿Aquí adentro? Por fuera Trato agotado Sí he tirado una, pero... Está metido donde todo Arala Hay una bala enterrada en el suelo Me sirve Toma Y abajo A la izquierda hay gente Está ahí uno cayendo Enemigo descendiendo sobre la zona Toma Le he roto el under arribado Está ahí a la derecha A la izquierda hay otro, eh Está en la escalera esa de ahí, creo Me doy Hay una arriba como tal, ¿sabes? Arriba de la barandilla Ha batido Oye, muñeco Lo ves desde ahí, creo El de la barandilla Está encima de la... Son dos, creo, eh Están dos equipos diferentes Me refiero, creo Una por aquí abajo Roto Otra aquí Me lo puedo creer Está conmigo, roto Para otro de trash Me morí Vale, parece que se puede Bala de escopeta, ¿te veis? Hay otro más, hay otro más aquí dentro ¿Dónde coño estás? ¿Y le has tuneado? What the fuck ¿Dónde está? Eso no dura tanto Pues tiene que haber subido Tiene que estar aquí arriba Efectivamente No me lo puedo creer Caí un tío aquí, no tío Traqueado Ah, caí dos Cojones Me voy a juntar porque está ahí No hay razas esto Me marca otro arriba, eh Sí, está cayendo Claro, el Gully, ¿no? Efe Voy a cruzarla aquí Tengo debajo Vale O sea, aquí Aquí debajo, creo En esta planta, creo Mojila Coño Ahí me marca un tío ¿El qué, el qué? Ah, vale, voy ¿Francazo de arriba? Vale, lo veo Cuidado No, no atraviesa Hay escalera para subir más, eh Aquí Sí, yo aquí estaba Antes dando por saquillo Tío 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 Mierda Tuf, tuf Vale, está enfrente Enfrente son dos Uno con fantasma Te ha dado un par Puedo tirarme a la tienda A comprar un guap Si me miráis Vale, aquí hay un señor En azul Y luego el otro punto rojo Que has visto O sea, donde están mirando ¿Este de aquí arriba? ¿Los precios en las estaciones De suministros están ajustados? ¿Este de aquí arriba? Eso sí es ese de ahí A ver Ha abatido Otra vez ¿Aquí hay un guuli? Enmigo descendiendo sobre la zona Tuf, tuf Aquí arriba Tenemos aquí la tienda para comprar, eh Me están disparando de esta casetita Os marco la ubicación Sí, a mí también Caseta marca azul El de arriba le he vuelto a batir Pero no lo puedo rematar Aquí hay más gente He matado uno Están ahí tres metidos, creo He matado uno De verdad, tío Qué pesadilla Están aquí sus compañeros Son tres metidos ahí Ahí salido una por vosotros Ahí, apuntaros He matado uno Te remato No tenía compi este, eh Aquí, aquí Tengo caja de placas de Kiri Buenísima Toma No tengo nada Ni munición ¿Tienes que quieres muni? Es fusil Toma, te pongo unas pocas Voy a sacarte Voy a sacarte Roto ese Es que no tengo munición No puedo hacer nada No puedo hacer nada ¿Cuántos equipos? Yo compré un aéreo Disparan de la derecha Abajo ¿Dónde has muerto tú? Hay uno por ahí cruzando Soy como el aéreo, eh Otro por aquí abajo Detrás vuestra Dos, 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 dos Uno cracker Ataque de precisión fallido Joder, lo que está en frente, tío No tiene redes, eh Españoles Qué raro, tío Toda la partida campeando Ahí como unas putas ratas Solo quedas Pero no vas a caer Sin tratarles cara Ataque aéreo De precisión enemigo Adelta ¿Qué? ¡Venga ya! Joder Tío, si estoy en medio De una casa Ya, pero es que Te quedas por nada Está bien hecho Joder, tío Te ha matado otro equipo ¿Tú? Sí Otro más en la grúa, tío Tiene la infiesta ¡Vení! ¡Fuera, tío! ¡Fuega! 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 ¡Tiramos la turn! ¡Tuf, tuf! ¿Dónde está la gente? ¿Cómo pueden quedar 27 personas? Si no hay nadie aquí La escopeta de dos cañones Pegan muy bien, eh Pero claro Tienes que estar en la boca ¡Pum! En la boquita, niño En la boquita Voy a tirar caja de muni ¿Dónde está la gente? ¡Qué es! ¿En serio una caja? O sea, una casa de papel ¿No atraviesa? ¿Casa de papel? ¿La casa de papel? ¿La casa de papel? ¿Cómo? De moneda y timbre ¿Qué está aquí ya? ¿Uno? ¿Están ahí? ¿Me he dado uno un tiro? Lo retiro Podemos comprar los autores, eh Vamos a la tienda Vamos a la tienda He matado a uno de ellos, eh Autores y UV ¡No, no, no! ¡Zeus, no! Esta casi se puede subir al tejado Pero no me acuerdo Se ha metido en medio El Zeus He comprado un guap Solo que así se puede subir Tengo una barricada Mira, no, no Si puedo subir por ahí Cuatro tiempos aquí Estaban ahí arriba, eh Llenos, lo guía esto A ver, es otro equipo ese No sube Se están pegando con otro equipo ahí Tiro, guau, ve Oh, va a ver Va a ver Puma Desclose tuya, seguro Están volando varios ahí también, eh ¿En esta? ¿Onda? Alguien no se paraba ahí a la derecha Que no sé si tendrá autores Me caigo Saque el fondo Voy a por el tirador ¿Ha batido uno? Te lo remato, te lo remato Otro dentro de la casa Los otros dos ahí en naranja Tío, ¿cómo puede no atravesar eso? Sí, sí, atraviesa, eh Voy a comprarme placas, ok ¿Eh? He bajado a comprarme placas No, no, no Ya tengo, ya tengo La deja abajo Ahí lo tomas en esa casa Los de arriba son los pesados, eh Vale, popeo, popeo guap Ahí van dos ¿No le he dado un tiro a uno? Otro ha batido Pier con Zeus, eh Es que estoy aquí muy bien posicionado, en verdad Le va a resear uno Vale, lo remato Otro más ahí ¿Aquí? He encontrado un sitio Traqueado Una partida, dos Esos dos Están por ahí, están por ahí Le veo, seguro, déjamelo He tuneado Otro aquí dentro Sinapsis, ten cuidado Vamos, la escupeta Con la escupeta Una buena elección Siu Esta zona del sniper es muy buena, tío Bueno, todo el mundo escondido en casa Además, el sniper hace wallbang Le puede matar a wallbang todo el rato La escopeta aquí, la verdad es que... Esta zona para la escopeta es una mierda Pipo, pipo Pipo, pipo, la escopeta ¡Con la escopeta! ¡Con la escopeta!